Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a nuestra nueva reunión de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva, la CHET. Y en esta ocasión tenemos a dos excelentes invitados y tocando un tópico un poco, no sé si la palabra antiguo, pero de una mirada absolutamente innovadora nueva. Vamos a hablar en esta reunión de la nueva aproximación endoscópica y radiológica en el manejo de las várices gástricas. Y tenemos a dos excelentes expositores. Primero va a hablarnos el doctor Ignacio Robles. El doctor Robles es cirujano, dedicado a la cirugía endoscópica y actualmente además a la endosonografía. Él trabaja en el Instituto Chileno Japonés y en la clínica INDISA. Y posteriormente tenemos la presentación del doctor Nicolás Martínez, el radiólogo intervencional del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de nuestro querido JJ IR. Las preguntas para nuestras presentaciones las pueden hacer directamente a mi celular que va a aparecer en la pantalla o a nuestro grupo HACET. Dejo entonces al doctor Ignacio Robles. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar del tema de las várices gástricas y dentro del enfrentamiento endoscópico vamos a ver cómo ha ido de a poco cambiando y para dónde da la impresión de que va. Vamos a partir desde lo más básico, ¿no es cierto?, con la clasificación de Sarín, que es la clasificación más usada de las várices gástricas, ¿no es cierto?, que las divide en las várices que son esófago-gástrica, ¿no es cierto?, que son las várices GOV. Las várices GOV-1 son las de la curvatura menor que salen en línea recta y se continúan con las várices esofágicas y las várices GOV-2 son las várices que van a fondo gástrico, pero que también drenan por el sistema esofágico. Además están las várices gástricas aisladas, que se pueden dividir en las fúndicas, ¿no es cierto?, que son las IGV-1 y las que están en otros lugares del estómago, principalmente en antro, que son las IGV-2. Entonces, nuestro foco en esta presentación va a estar puesto en las várices GOV-2 y las várices IGV-1, es decir, las várices de fondo gástrico. La prevalencia de várices en la hipertensión portal es alrededor de un 20-26% para todas las várices gástricas. Las más frecuentes son las GOV-1, con más de las IGV-1 un 6% y las IGV-2 un 15%. El riesgo de sangrado de las várices de fondo es relativamente alto y están asociados a una elevada morbi-mortalidad dentro de las primeras seis semanas posangrado. Entonces, las várices de fondo más o menos cuentan con un 30% de las várices gástricas, ¿no es cierto?, que son de las que vamos a seguir hablando. ¿Cómo ha ido evolucionando esto en el manejo endoscópico? El riesgo de resangrado, porque en esófago nosotros estamos todos claros de que la ligadura con banda elástica es el mejor tratamiento y ya hace años que no hay duda, pero en las várices de fondo eso ha sido difícil de evaluar y aún hay polémica y se hacen estudios para decidir cuál sería la mejor alternativa. Pero hay estudios randomizados que muestran que a pesar de que la ligadura y la inyección de cianoaquilato, ambas controlan casi de manera igual el sangrado, el riesgo de resangrado es significativamente mayor en los pacientes que se ligaron versus los que se realizó inyección. También se han hecho estudios evaluando sustancias de esclerosante, por ejemplo, uno con alcohol versus cianoaquilato y se ha mostrado que el cianoaquilato tiene mayor tasa de control de la hemorragia aguda, tiene mayor tasa de erradicación y esto se logra en menos sesiones. Las recomendaciones actuales para várices gástricas incluye solamente la profilaxis con beta bloqueo no selectivo en los pacientes como profilaxis primaria sangrado y en caso de hemorragia o para realizar profilaxis secundaria, la primera línea en general es la inyección de cianoaquilato y en segunda línea los tratamientos radiológicos, de los cuales yo no voy a mencionar porque van a ser discutidos más adelante, a pesar de que las distintas guías clínicas tienen distintas diferencias en esta última parte. Hay un tema con el sangrado, con la inyección de cianoquilato que tiene que ver con la morbilidad que tiene. Entonces hay trabajos como el que se publicó de Sodendra con una serie de 131 pacientes, en que se trató de estandarizar la técnica, usar los mismos CC, los mismos controles, para tratar de ver si esto disminuía un poco el riesgo sobre todo de embolía. Entonces para varices GOV2 y GB1, aquí lo que se usa son 0,5 ml de cianoquilato más lipiodol, ¿no es cierto?, que es radio opaco, pero que además hace que la polimerización del cianoquilato sea un poco más lenta. Esto se avanza con 0,8 ml de agua destilada y se intenta hacer solamente inyecciones de 1 ml para evitar la embolización, pero esto se puede realizar varias veces en la misma sesión hasta observar que la varice está ocupada completamente por el polímero. Posteriormente se hace un control a los 4 días para evaluar si es que hay todavía varices presurizadas y para volver a inyectarlas. Esto demostró una tasa de erradicación de un 90% con un promedio de una sesión, 1 a 3, pero acá está el tema. Se usó en promedio 4 ml de cianoquilato en un rango de 1 a 13 ml, es decir, volúmenes relativamente altos. No se observaron, resangraron los primeros 30 días y la sobrevía en los pacientes Child C al año fue de 56% y Child A 91%. Entonces acá hay un tema que a pesar de que uno tiene la impresión clínica de que en verdad la embolización no es tan frecuente, da la impresión de que la gran mayoría de las embolizaciones son asintomáticas. De hecho está descrito que un 80% de las embolizaciones son asintomáticas, pero en estudios randomizados en que se busca dirigidamente se han reportado tasas de embolización de hasta un 58%, que se asocian con mucha menor frecuencia a cuadros sépticos y también otras complicaciones que se pueden ver con la inyección de cianoquilato es el atrapamiento de la aguja en la varice, ¿no es cierto? Y fístulas o úlceras en caso en que la inyección del polímero, en vez de ocurrir intravaricial, ocurre en la pared gástrica. Vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía vascular que tiene que ver con lo que viene después, que es el manejo por endosonografía. Tenemos dos sistemas venosos que drenan las varices en el estómago. El sistema venoso gastroesofágico, donde la rama aferente es la vena gástrica izquierda, que es el recuadro de arriba, y que es del que salen las varices esofágicas, pero también del que salen las varices GOV-1, que van por curatura menor, y en parte las GOV-2. El otro es el sistema venoso gastrofrénico. Este, las ramas aferentes, ¿no es cierto?, que ingresan al paquete varicoso, son la rama gástrica posterior y los vasos cortos, ¿no es cierto? Y la rama de salida es la vena frénica inferior, que puede tener dos trayectos. Puede tener un trayecto descendente, que es el más frecuente, que ocurre en 80-85% de los casos, y que produce un chant espleno renal, acá abajo, ¿no es cierto? Y la otra es un trayecto transversal, que va directo a la cava, y que produce un chant gastro-cavo. Estos son chant de alto flujo, lo que hace que la presión sea más baja que en el caso de las de drenaje gastroesofágico. Esto es relevante porque cuando hay chant, el riesgo de embolización es mucho mayor. Entonces, una alternativa a lo que ya se ha conversado es el tratamiento por endosonografía. Es una técnica emergente, tiene varias características que la hacen parecer mejor, digamos, que tienen que ver con que uno está viendo el flujo y al pinchar con la aguja uno ve por endoscopía, por endosonografía, cómo la aguja entra en la varice, se puede confirmar que está intravaricial y se puede confirmar que la inyección de la sustancia esclerosante o el polímero está dentro de la varice. Y después se puede confirmar por Doppler que se ha esclerosado completamente. Lo otro es que se puede identificar el vaso perforante aferente. Esto en teoría disminuiría el riesgo de embolización porque uno está colocando el cianoquilato antes de que ocurra el paquete varicoso y por lo tanto la probabilidad que pase por el paquete varicoso y salga por la rama de aferente es menor. Pero hay que tener cuidado porque uno puede identificar un vaso perforante y en vez de ser el aferente sea el eferente y esto obviamente haría que la embolización sea mucho mayor, o sea, puede tener un efecto paradojal. Y por eso se sugiere cuando uno usa esta técnica usar fluoroscopía, inyectar contraste para ver efectivamente para dónde se está yendo el contraste. Lo otro es que buscar este vaso consume harto tiempo. Pero vamos a ver que eso puede omitirse parcialmente usando otras técnicas. Entonces, se empezaron a usar, primero se pasó de lo que se sabía, uno hacía inyecciones de cianoquilato en la endoscopía, entonces al empezar a hacerlo por endosonografía se hizo la misma técnica, inyecciones de cianoquilato. Pero después se empezaron a copiar técnicas de otras especialidades. Y entonces se empezaron a usar estos coils, que son los mismos que se usan en endovascular, que son trenzados de metal con estas fibras que ayudan a que se genere trombos, que coagule, y se empezaron a hacer estudios randomizados. Bueno, 30 pacientes, todas las series son relativamente pequeñas, porque la patología es infrecuente. 30 pacientes, coil versus cianoquilato, la tasa de erradicación fue alta en ambos grupos, mayor al 90%, pero al usar coils se vio menor tiempo de cada sesión, menos sesiones, erradicaciones de un 82% en la primera sesión, y un número de eventos adverso menor con los coils que con el cianoquilato. En el lado del cianoquilato son prácticamente todas embolizaciones. Con respecto, entonces después se empezó a pensar en qué otras alternativas había, y suena muy razonable, que si uno pone un coil y después pone el cianoquilato, se genere una potenciación donde el cianoquilato se va a adherir al coil, eso va a ayudar a que haya más trombosis, pero además va a evitar que el pegamento migre del lugar donde se está inyectando. Aquí se estudió con 30 pacientes, y se observaron tasas de erradicación en la primera sesión de 96%, y no se reportó embolizaciones en este caso. Ahora, hace poco, todavía no se publica, digamos, se realizó un metaanálisis con 11 estudios, con 536 pacientes, coil más cianoquilato, y se vio tasas mayores de éxito y menos eventos adverso comparado con cianoquilato solo o coil solo. Aquí les voy a mostrar un video. ¿Qué es lo que mejor ejemplifica lo que estamos hablando? Ahí se ve una varice que es un IGV 1, ahí se está viendo el Doppler, es un tremendo paquete varicoso, mide 4 x 3 cm, que está aislado en fondo, ¿no es cierto? Ahí se realizó la punción con una aguja de 19 Gau, y ahí se está empezando a avanzar el coil, que se ve cómo se empieza a enrollar dentro de la varice. El coil, uno lo elige del tamaño, según el tamaño de la varice. Hay que tratar de usar coils un poco más grandes, un 20% más grandes que el tamaño de la varice, pero hay varices como esta que son muy grandes, donde ahí pueden ver cómo quedó, digamos, girando con el flujo. Y después se inyecta el cianocridato, en este caso, como el volumen es tan grande, se inyectaron 3 CC, pero se puede ver cómo empieza a ingresar, uno ve cómo se ve esa imagen, ¿no es cierto?, hiperecogénica, y empieza a desaparecer el lumen de la varice. Y ahora se está haciendo un Doppler, y ya no hay flujo. Está completamente trombosado, o ocupado, por lo menos. Y este es el control inmediatamente después. A los 4 meses, ahí se ve una pequeña extrusión de uno de los coils, a medida que se va reabsorbiendo. Aquí se puede ver que ya no hay flujo, no se ven paquetes varicosos. Y el control a los 9 meses, ya hay una erradicación completa. Esta serie es la serie más grande que yo logré encontrar. Es la serie de Bimmoller, 152 pacientes. Esta es la misma serie que el 2011 reportó 30 pacientes. Por lo tanto, ya lleva varios años. Y eso ha hecho que la derivación, con tan buenos resultados, haya terminado en que, si ven, hay un 5% de pacientes que llegaron con una hemorragia. Hay un 70% de pacientes que llegaron habiendo tenido una hemorragia para una profilaxis secundaria. Pero aquí ya se ve un 26% de pacientes para profilaxis primaria. Lo que no está indicado en las guías clínicas, pero que en este grupo, con estos resultados, ha ido llevando a la derivación para profilaxis primaria porque tenemos resultados de un 96% de erradicación de este grupo en una sesión. Entonces, acá, en promedio se usó 1,4 coils por paciente. En promedio se usaron 2 ml de cianoquilato, el rango entre 0,5 y 6, un volumen menor. Y aquí también hay algunos detalles técnicos que tienen que ver con que se prefiere siempre hacer una vía transesofágica, es decir, desde el esófago, en vía antero, estando anterógrado y no en retrovisión, que hace mucho más ameno pinchar con la aguja. Uno atraviesa el esófago, los pilares, e ingresa a la avarice, pero no por una vía luminal, lo que es una punción mucho más segura, con mucho menos sangrado, aunque uno sacara la aguja en ese momento. Pero hay casos en los que no se puede hacer y entonces se usa la vía transgástrica con una punción intraluminal, ¿no es cierto? La erradicación se logró en el 93% de los pacientes y hubo sangrados posteriores en 3 pacientes. Los 3 pacientes que presentaron sangrados, 2 terminaron en esplenectomía y 1 con una embolización de la arteria esplénica, es decir, eran casos bastante severos y que probablemente no se iban a poder manejar de muchas otras maneras. Y se reportó un caso de embolía pulmonar que ocurrió 2 semanas posterior al evento, que finalmente no quedó tan claro, pero se catalogó como una embolía pulmonar, que sigue siendo un porcentaje bajo. Entonces, como conclusión, el tratamiento de elección en el manejo de varices gástricas sigue siendo el endoscópico, una inyección de chanoquilato, pero se está observando que la endosonografía presenta algunas ventajas, confirma que la inyección sea intravaricial, que uno trata de inyectar en el vaso perforante aferente, confirma la oclusión vascular con Doppler, y dado que la inyección de chanoquilato sigue teniendo mortalidad y embolización, el uso combinado de coils más chanoquilato parece disminuir este riesgo, y da la impresión de que hay espacio para desarrollar estudios pensando en poder iniciar profilaxis primaria de los pacientes con varices gástricas. Un tema que también preocupa es que el endosonógrafo es un equipo muy caro, y uno siempre se pregunta si el usar el chanoquilato puede hacer que uno pierda el único endosonógrafo que tiene. Y ese es el miedo, yo creo, de todo, y creo que esa es una de las cosas por las que esto no ha partido, pero la verdad es que no se reporta en ningún trabajo. Lo que sí hacen y que describen en la técnica es que una vez inyectado la sustancia se hace el flasheo, pero después uno guarda la aguja, pero avanza la vaina, la deja fuera el endosonógrafo y retira el endosonógrafo del paciente con la vaina de la aguja fuera. Después se limpia bien y se retira el endosonógrafo, así evitando que si hubiese quedado algo pegamento adherido a la vaina, éste pueda entrar en el canal de trabajo. También acá cuando uno hace una punción transesofágica, el contacto del pegamento con el equipo es prácticamente cero porque no cae pegamento al lumen como ocurre cuando uno hace las inyecciones por endoscopía. Por lo tanto, da la impresión, a pesar de que la experiencia es tremendamente limitada, que con estos estudios da pie para pensar en empezar a hacer cosas en este camino. Muchas gracias a todos y también aprovecho de pasar el dato que el San Borja está abierto para todos los pacientes FONASA para hacer endosonografía, por lo tanto, si tienen pacientes hay que contactarse ahí con la secretaria, puede ser la doctora Castillo la jefa del grupo, yo creo que casi todos la conocen y vamos a estar disponibles para recibir los pacientes. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que te iba a preguntar era precisamente lo que ya contestante del cianocrilato y el endosonógrafo, porque efectivamente, inclusive a uno cuando pone cianocrilato con la técnica tradicional, digamos, a través de vía endoscópica, ese es un punto importante. Pero eso que explicaste de envainar, por así decirlo, la aguja, claramente es probablemente lo que hace que en ninguno de estos estudios pequeñitos, limitados, pero ya con varios pacientes, de hecho, no hayan tenido problemas con los equipos. Ahora, mi pregunta va dirigida un poco a, a ver, no sé cómo, la técnica endoscópica, llamémosla la tradicional, si sacamos las complicaciones, obviamente, tiene buenos resultados. Su gran problema es la embolía, obviamente, digamos, es la complicación, más que la resolución de la hemorragia o de la varis en sí. Evidentemente, la endosonografía viene, y con esta mezcla, estas técnicas mixtas, a disminuir el porcentaje de la embolización y, por supuesto, tiene una alta, alta tasa de efectividad. Pero mi pregunta va en el sentido de que, dado que la endosonografía es una técnica, no la técnica en sí, sino que es un procedimiento de un costo alto, ¿tú a qué paciente en nuestra realidad, si lo estoy tratando de aterrizar un poquito a nuestra realidad, tú dirías que podrían ser las indicaciones actuales en nuestra realidad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, primero la endosonografía es escasa, es cara, y además todos los insumos son caros, la aguja de inyección de la endosonografía es cara, los mismos coils son caros y se usan habitualmente más de uno, entonces, siendo el tratamiento endoscópico muy efectivo, yo creo que sigue siendo por lejos la primera opción. Ahora, la endosonografía, la gracia que tiene es que erradica en menos sesiones, ¿no es cierto? Pero, eso, la verdad es que si uno tiene disponibilidad de equipo y disponibilidad de pabellón, y está limitado en los recursos, sigue siendo mejor hacer más sesiones a menor costo que menos sesiones en más costo. Pero, por ejemplo, los pacientes con varices gástricas aisladas de fondo o varices que tienen más de 2 centímetros de diámetro parecen ser una buena alternativa porque el gran temor que uno tiene cuando pincha las varices es que saque la aguja y que el chorro, digamos, ¿no es cierto? Y uno no logre trombosar ese vaso. Y eso se ve mucho más en varices de mayor diámetro, ¿no es cierto? El coil ocupa el espacio y permite que el pegamento se quede ahí y por lo tanto se trombosa mucho más rápido. Entonces, yo creo que la indicación en este medio que todavía es limitada sería varices gástricas obviamente como profilaxis secundaria porque todavía no está aceptado como profilaxis primaria pero en varices de tamaño grande de mayor de 2 centímetros 3 centímetros 4 centímetros ¿no es cierto? Y siempre es bueno en pacientes complejos y con varices muy grandes tener un un escáner con un mapeo vascular porque también hay pacientes que probablemente lo que en verdad hay que hacer es mandarlo a radiología intervencional pero eso es lo que vamos a conversar lo que va a conversar el doctor Martínez ahora. ¿cuál es el largo de los coils? Son los mismos que usan ustedes el que más se usa es entre 10 y 20 milímetros de 7 centímetros de largo ah es que no se escucha si no está ah ahí sí Ignacio te quería preguntar ¿cuál es el largo de los coils? ¿cuándo los ocupa? Son los mismos coils que se usan en endovascular el largo en las series que uno ve empezaron con coils de entre 10 y 20 milímetros de diámetro y de 14 centímetros de largo pero el avanzarlo un coil tan largo por la aguja una vez que se empieza a enrollar dentro de la base se lo hace un poco más engorroso y se pasó a coils de 7 centímetros de largo en general y los dos que más se usan son estos dos que mostré que son el nest y el otro que es como una espiral bueno muchas gracias no me sale ¿cuánto rato lleva? buenos días gracias por la invitación yo soy Nicolás Martínez radiólogo intervencional trabajo principalmente en el Jota uno de mis centros formadores tuve un par de años acá haciendo un fellow vascular en Maguil y trabajo actualmente en el Jota dentro de los varios centros donde trabajo hoy en día la radiología intervencional ha sido una una especialidad que es relativamente nueva pero hay lados ya donde está haciendo entrada primaria por ejemplo en Estados Unidos la entrada es de manera directa y dura 5 años la especialidad y es a lo que probablemente lleguemos en un futuro y es la idea es la idea acá en Chile somos hacemos un fellow que dura 2 años y tenemos uno por año y yo creo que a partir de 2 años vaya a ser ya directamente una subespecialidad de la radiología vamos a hablar de TIPS y de RTO y para partir les quiero decir que nosotros no tenemos claro qué es lo que es lo mejor para uno o para otro el TIPS históricamente se ha desarrollado en la escuela americana desde hace mucho tiempo y el BRTO es una técnica creada por la escuela asiática y que ellos la han usado de manera continua y permanente ha ido evolucionando y hoy en día ya como especialidad hemos tomado a las dos técnicas y estamos tratando de llegar a consensos porque todavía no tenemos un claro consenso de cuando ocupar una u otra pero ya en los últimos 5 años ya ha habido cierta cercanía entre ambas posturas pero uno puede ver las discusiones incluso entre los expertos que no tienen una gran claridad vamos vamos a hablar un poco del tips del abordaje clásico vamos a ver un caso y vamos a ir desglosándolo bueno la hipertensión portal como ya saben hay muchas divisiones está basada en la guía clínica de la de la sociedad americana del estudio de la enfermedad hepática que clasifica la hipertensión en compensada descompensada o más tardía y mucho varía de acuerdo a la medición de presiones que se hace entonces la gradiente de presiones sumado a la clínica nos va a determinar en qué estadio del paciente está más la clínica que todo pero tengo un esquema de cómo de en qué punto del tratamiento que también son las guías clínicas de dónde se inserta el BRTO y dónde se inserta el tips y cuáles son los los mecanismos de descompresión que pueden existir entonces el escenario clínico clásico es de un paciente que tiene no sé en este caso 60 años sexo femenino es un child B tiene el bajo no sé 13 y tiene varices sangrantes que ya se tomaron las medidas iniciales se inició transfusión se iniciaron antibióticos las drogas vasoactivas ya están pasadas y tiene cuatro ligaduras endoscópicas en el último tiempo pero el paciente en la última oportunidad sigue sangrando entonces cuál es el escenario donde entramos ahí es básicamente y que es el clásico es hacer un tips pero de rescate entonces esa es como la indicación más habitual a la que nos vemos enfrentados entonces la técnica clásica parte con un estudio hemodinámico para ver la gradiente en la cual estamos entramos por la vena yugular la mayoría de las veces derecha muy rara por la izquierda accedemos dentro del tórax por dentro de las venas vena cava superior intracardíaco aurícula derecha aurícula vena cava inferior y llegamos a la vena hepática hacemos una portografía una venografía hepática y posteriormente realizamos medición de gradiente de presiones que puedes hacerla con dos técnicas que es la del end hold o catéter impactado o con la de un balón de oclusión con esto se tienen las presiones de la del impactada libre y uno hace la gradiente y la obtiene entonces habitualmente lo que vemos es que la gradiente de presión en la puerta es no sé por ejemplo de 20 y acá es de 7 y la diferencia es de 14 o 15 pero tenemos pacientes que tienen gradientes muy altas de presión entonces de acuerdo a la a esta gradiente hay ciertas clasificaciones y cuando están presentes cierto tipo de sintomatología entonces lo que se ha hecho en medicina es tratar de no llegar a este método más invasivo que es la medición de gradientes para determinar en qué grado de hipertensión por tal tiene el paciente posteriormente realizamos con este set la mayoría de las veces que es el tips clásico que es una aguja está la aguja de colapinto y es una aguja larga que en el fondo entra por el cuello y después sale por la vena hepática esta es la técnica clásica con acceso yubular categorización de la vena hepática derecha hacemos una venografía estamos en posición y con la aguja la apuntamos la posicionamos y realizamos la punción que en la mayoría de los casos es a ciega pero lo que estamos tratando o lo que nosotros vemos imaginamos es esta es la vena hepática ahí está la aguja tratamos de ver dónde está la vena porta que ya sabemos más o menos por posición anatómica dónde está y realizamos la punción para llegar a la vena porta a la vena porta derecha esa es la mayoría de las veces entonces accedemos a la vena a la vena porta hacemos la inyección esa es la aquí trata de representar cuál es la relación de la porta con la vena hepática y lo que ocupamos hoy en día en medicina ya desde hace no sé 10 años acá en Chile hace menos pero son este tipo de stent que es un stent este es la única empresa que lo que lo fabrica es valla torgor que es una parte no cubierta y una cubierta entonces esta no cubierta va hacia el segmento portal y esta cubierta va tapando el parénchima y parte de la vena hepática entonces este tipo de stent tiene menos disfunción que los stent no cubiertos que ocupábamos antes hoy en día ya hay el desarrollo que todavía no lo tenemos en Chile pero debiera llegar este año este que es como acinturado que previene la encefalopatía o le disminuye el diámetro acá a la cintura del stent y uno lo puede ampliar de manera más controlada entonces una vez que estamos en posición avanzamos el stent y empezamos a liberarlo no se ve bien con esta luminosidad pero entonces liberamos la primera parte que es retráctil y al final terminamos liberando el resto del stent en una parte más controlada esa es la ubicación a veces hacemos otras veces no hacemos angioplastía depende cual sea nuestro target y posteriormente hacemos un control final este tip salió bonito fácil pero no siempre es así acá tratamos de ejemplificar lo mismo ven hepática derecha ven aporta rama derecha rama izquierda porción no cubierta del stent y porción cubierta del stent si el paciente va a trasplante en general lo que hacemos es tratamos de dejar esta parte más corta para que la cirugía sea más fácil y si es que no va a trasplante en general no nos preocupa si va o no cuán largo va entonces cuando con qué indicaciones nos quedamos para el tips bueno las guías americanas dicen que el este stent o el tips debe realizarse idealmente en un paciente que ha fallado la terapia endoscópica o también dentro de las primeras 70 esta es una indicación que es relativamente nueva que es de 24 a 72 horas de una hemorragia aguda del tipo varicial como independiente del 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 estado del paciente es decir si el paciente sangró se manejó bien endoscópica el paciente tiene indicación de tips dentro de las 24 a 72 horas no necesariamente terapéutica este es un tips precoz que va a tratar de evitar un sangrado recurrente contraindicaciones del tips en general no está aprobado en varices que no han sangrado y para la gastropatía hipertensiva y tenemos nosotros otras contraindicaciones que por ejemplo cuando empezamos el tips hacemos medición de presiones la presión de la aurícula derecha está en 20 no seguimos con el tips cuando hay una falla cardíaca muy severa tampoco vamos con tips o en general la mortalidad de los pacientes que tienen mel altos es mayor entonces ahí es una discusión entre tu hepatólogo tu gastroenterólogo y tu si va o no ser una ayuda este tips porque el paciente a veces no lo tolera la mortalidad del tips en tips de rescate es no menor yo les diría que un 30 40% dentro del primer mes en tips de rescate entonces por eso cuando el paciente sangra y se maneja endoscópicamente y hacemos este tips precoz el outcome es más del 90% es una es una indicación mayor a veces ocupamos aquí vamos voy a ir un poquito más rápido en honor al tiempo pero vamos a mostrar distintos casos en este otro caso hicimos una una guía porque la punción la hacemos a ciega en la técnica clásica uno entra por la yugular y hace la punción a ciega entonces acá en este caso nos damos una una ayuda por guía portal entonces funcionamos directamente el hígado pasamos una guía y con el con el como se llama con el aguja con la pinta tratamos de funcionar de manera endovascular a la guía entonces después una vez que ocupamos de guía eso pasamos el el set y realizamos seguimos con el tips clásico a veces hacemos en geoplastía otras no y en este caso el tips también fue sin inconveniente posteriormente lo que vemos el tips que se algunos flujos están invertidos antes del tips es decir el paciente tiene flujo hepatofugo después posteriormente guía con flujo hepatopeto y es normal que no veamos esta toda la representación del árbol portal este es una una portografía una venografía de la mesentérica superior y vemos como el contraste va hacia acá otro caso de punción y guía portal son técnicas distintas para un mismo procedimiento porque a veces estamos con estos pacientes si el paciente es relativamente lectivo podemos demorarnos no sé una hora y media dos horas es el tiempo menor pero a veces cuando están con trombosis portables o cuando están con con gran asitis o dificultades técnicas a veces estamos cuatro horas y varias de las técnicas están usadas en honor a tratar de tener un procedimiento exitoso y minimizar la morbilidad para el paciente esta es otra técnica que lo que hacemos es inyectar CO2 al paciente para tratar de dibujar al árbol portal y así hacer una punción guiada entonces oblico derecha oblico izquierda y de manera transyugular hacemos la punción cuando hacemos la punción inyectamos contraste y se ve el área portal entonces como liberamos el stent el stent se libera aquí en general lo traccionamos un poquito después lo liberamos a veces cuando no podemos hacemos el tips directamente percutáneo es decir funcionamos con una guía la vena porta seguimos avanzando llegamos a la hepática y por la vía transyugular lo laseamos tenemos guía hacia afuera del paciente y la otra parte por la parte transhepática y la otra saliendo por la transyugular avanzamos la guía avanzamos un balón tenemos acceso tratamos de buscar el acceso portal por aquí por allá finalmente llegamos a la porta y seguimos con el tips entonces este es un tips percutáneo que es lo que le llamamos qué técnica ocupe cada uno depende más yo creo de la de la comodidad del operador con la técnica hoy en día está en Estados Unidos principalmente el IBUS que es la guía endoscópica para hacer el el tips que tú avanzas por la por la vena hepática con con endoscopía y haces el tips este es otro caso este es un caso que el paciente estaba sangrando también fue un tips de rescate hacemos la portografía o sea la venografía hacemos el acceso a veces nos cuesta mucho acceder a la a la vena hepática en este caso fue con catéter de punta reversa hacemos la hacemos el acceso portal y vemos acá como el paciente tiene un flujo esto ya es después de la punción este es el catéter madre con la vaina ya este es el catéter puesto en la porta hacemos la inyección y el flujo es completamente hepatofugo es decir todo el flujo de la porta se va para las varices entonces aquí el tips uno sabe que no va a funcionar completamente o de manera independiente entonces ponemos el tips tenemos éxito con el posicionamiento del stent pero pese a eso el flujo sigue yéndose de manera continua por la varice este paciente como ustedes ven está con un balón de senstaken está sangrando está mal y hay que aplicar otro tipo de método entonces lo que hacemos acá además de poner el tips es hacer una embolización y el cómo hacer la embolización depende de de la técnica que ocupes en este caso decimos poner un plug que es un amplatzer y lo ponemos en la varice y el resultado final es que tú haces la portografía y se va todo el flujo por el stent y por la varice no se da nada entonces en intervencionismo lo que estamos haciendo últimamente es clasificar los tips o sea las hipoextensiones portales derechas derechas para acá o izquierdas que va un poco de la clasificación saliendo de las varices gástricas pero cuando las varices son esofágicas el tips es lo ideal pero cuando son gástricas es decir del lado izquierdo de aquí para acá pasamos a otro tipo de técnica que es el BRTO tips con recanalización portal en este caso el paciente lo que tenía era una varice de sangrada tenía una hemorragia digestiva varice baja por la hipertensión portal entonces lo que hicimos fue descomprimir este árbol portal con un tips entramos por la y acá en este caso el paciente es para mostrarle que hicimos el acceso por acá pero la puerta estaba entera trombosada entonces tuvimos que cambiar técnica y ayudarnos a través de la vía percutánea para funcionar la puerta y después posteriormente laseamos la guía y nos fuimos vía percutánea y vía transyugular entonces una vez que tenemos esto tratamos de avanzar la guía y ahí la guía logramos recobrar camino hacemos una portografía se ve la puerta estaba trombosada aquí esta es una puerta trombosada ponemos el stent no mejora con stent hacemos una una venografía y vemos acá que toda la varice se va para la parte rectal entonces esta es la causa de la hemorragia digestiva del paciente la hemorragia digestiva baja entonces lo que seguimos fue una recanalización portal donde seguimos con stent forrando la puerta y la parte de la vena mesentérica superior ya me quedan un par de de diapos para hablar del BRTO entonces el el bueno esta es lo que ya habló Ignacio la clasificación de sarin respecto a las varices entonces cuando está indicado el BRTO el BRTO nos reservamos principalmente para varices de esta parte del del por eso les decía derecha o izquierda son más para varices aisladas o de esta parte para las GOV2 o las IGV1 ahí ocupamos principalmente el BRTO el el BRTO lo que hace es o la definición de de BRTO a ver si la si la pillo después en el fondo lo que hacemos es poner un balón de oclusión el BRTO tiene técnicas modificadas con coil con plug que lo hablamos un poquito después aquí está entonces al BRTO lo podemos hacer con un balón es decir la técnica clásica podemos hacerlo con un coils que es el carto o podemos hacerlo con plug que es el parto entonces la idea acá es bloquear esta vena de drenaje para posteriormente inyectar productos esclerosantes o oclusivos entonces acá le voy a mostrar el caso de un parto que hicimos ingresamos vía superior este acá está dibujado en azul el árbol la circulación sistémica y en verde la circulación portal entonces lo que está pasando acá es que la hipertensión portal deriva su flujo a la varice y de la varice se va a la circulación sistémica entonces lo que hacemos es avanzamos un en este caso un plug lo liberamos pero a la vez tenemos cateterizado hacia superior la varice entonces necesitamos poner un tapón para que los agentes esclerosantes no se vengan para la circulación sistémica ponemos el plug inyectamos el esclerosante que en este caso es gel foam tú lo puedes hacer con gel foam gelita pura lo puedes hacer con foam que es tú le puedes poner agentes jabonosos como el poliocanol sotra de col y lo inyectas y el plug te bloquea la 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 migración entonces así te queda tú tienes a la varice embolizada y cuando estás en posición ya liberas finalmente el plug entonces este plug queda de manera permanente en el paciente y no hay ningún problema con eso este es el control final donde estamos en la vena renal hacemos una inyección este paciente tenía una varice gastrorenal y está totalmente esclerosada esto ya lo vimos y lo que lo otro dentro de las escuelas es que la escuela asiática es la que principalmente trabaja con BRTO pero dentro de esta misma escuela ellos desarrollaron estas otras variantes incluso entre los autores no hay claro predominio de una de las técnicas y es más con la que el operador se sienta más cómodo estos son los coils que puedes hacer la técnica son coils en general largos que ocupamos no sé de 50 cm empiezas con nidos primero y después vas rellenando tu embolización aquí es un caso se entra por acá por el mismo acceso de la vena renal se pasa por la varice se coilea pero se inyecta el esclerosante o la técnica con plug que el plug es este metal que tiene la ventaja que es un gran metal no sé 2 cm que va a bloquear de manera más rápida con menos entonces tu puedes ocupar esto pero en el mismo volumen que hubieras ocupado 10 o 15 coils acá ocupas un plug y esas son las técnicas de BRTO modificar este es otro caso que muestra grandes varices gástricas tiene un escáner que muestra estas varices aisladas y se aplica la técnica oclusiva del balón esta es la originalmente descrita tu vas con un balón inyectas el balón inyectas tu esclerosante pero tiene la desventaja de que tienes que tener el balón inflado unas 6 horas entonces después tienes que volver al a la a la flororum para desinflar el balón y controlar entonces por eso esta técnica no es la no es la más cómoda para que nosotros trabajemos porque tienes que volver a tu sala y tienes que dejar el balón inflado entonces por eso se desarrollaron estas otras cuando está indicado el BRTO entonces yo les diría en las varices que son del lado izquierdo pacientes que están con alto con un meld alto que uno puede aventurar o anticipar una alta mortalidad en un tips de rescate o que tienen cefalopatía abundante contraindicaciones que esté todo el eje porto mesentérico bloqueado porque no tienes vía de escape si es que le haces un 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 BRTO y en general en esta tratamos tratamos en lo posible si es que se puede hacer un un tips para reconstruir ahí algo si es que se puede eso me excedí un poco pero solo no sé si alguien tiene preguntas quería hacerte la pregunta en el sentido nosotros en general estamos como acostumbrados a que todo lo de radiología intervencional lo vamos a usar como de rescate como bien lo mencionaste pero me llamó mucho la atención esa indicación que colocaste como tercer punto que entre las si no me acuerdo 48 y 72 horas de algún episodio de hemorragia digestiva entonces ahí no sé si yo entendí bien o entendí mal esta indicación está bueno hay un hay un gran en el mundo lo que se hace el tips es precoz relativamente tanto para el manejo de la de la citis como para el manejo de la de la hemorragia o sea para profilaxis primaria no no tiene ningún sentido hacer un tips y no está indicado pero si para profilaxis secundaria ahora cuando hacemos profilaxis secundaria cuando el paciente ya sangró entonces se obligaron las técnicas endoscópicas pero el outcome del paciente si eso si ya sangró se hizo endoscopía se manejó ese es el tips precoz el que ante un primer episodio de sangrado después después va un tips dentro de estos tres primeros días pero habiendo tenido un buen resultado endoscópico es que ese era el punto o es el que uno le hace la terapéutica endoscópica y falla ese en el fondo es mi lo que está indicado y lo que vemos en el en la en la literatura es que pacientes que ya sangraron y su sangrado fue importante y está en condiciones de tolerar un tips tiene indicación de tips aunque haya estado desde el punto de vista endoscópico resuelto el el evento de si a ver si el paciente es 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 anatómicamente a ver todo va en cómo manejas tú con tu con tu con tu equipo intervencional el tema porque si clínicamente el paciente fue se solucionó y tiene presiones que son relativamente aceptables y estimadas clínicamente porque no lo vas a meter para hacerle solo una medición de presiones no no tendría indicación pero si este paciente sigue con las varices y tú le haces una terapia en el fondo de no de rescate pero no le a ver porque lo que mostrabas tú era que la varice desaparecía aquí la varice tú le controlas la varice y le inyectas el cianocrilato y no tiene y tiene respuesta pese a que tenga respuesta si la varice sigue tiene indicación de tips que ese es el tips precoz es decir sería que el paciente que tendría una alta probabilidad de resangrado porque claro nosotros una cosa el manejo del evento agudo y después la erradicación de la varice y nosotros paramos el evento agudo y después seguimos en nuestro plan de erradicación de las varices pero efectivamente hay pacientes que tienen una alta probabilidad de resangrado ese me imagino que es el paciente perfecto es más que nada para varice supongo esofagástica que son las que tienen presiones muy altas claro claro porque es un tips por eso les mencionaba que dentro de la radiología intervencional lo que se está hablando ahora porque se está hablando de las hipertensiones derechas o izquierdas que efectivamente esofagogástica es cuando tiene la mejor el mejor outcome y la mejor indicación el tips porque el paciente tiene una hipertensión del lado izquierdo con varice aislada el tips no va a solucionar tu problema es que claro claramente no es lo que se hace en nuestro medio pero es razonable pensar que si uno le entrega el tips los pacientes una vez que ya han sangrado 5S y que están en la UCI las mortalidades son altísimas y probablemente aquí va esto a que si el paciente tiene muy alto riesgo resangrado y ya se logró controlar por endoscopía usar precozmente un tips y disminuir la mortalidad ¿no es cierto? ¿va por ahí la cosa? eso entonces tú 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 acuerdas hacer tu tips con con tu equipo pero claro son en estas varices no en las que erradicaste o tienes posibilidad de de manejarla endoscopicamente otro tema que no tocó ninguno de los dos que yo no lo quise tocar para no entrar en la parte endovascular pero que está escrito es usar el BRTO para ocluir y hacer la inyección de sustancia esclerosante por via endoscópica hacer una una técnica mixta no sé si obviamente lo que se hace es tú pones ahí ponemos un balón de oclusión en la vena de drenaje que habitualmente es un chan gastrorenal entonces tú vas ingresas por la por la femoral te vas por la vena acá llegas a la renal inflas un balón inyectas un poco de contraste pero no haces un estudio hemodinámico y un mapeo y ahí tu endoscopista llega e inyecta el cianocrilato y tú en el fondo lo que le bloqueas es el es la salida del cianocrilato es el el outflow hacia la circulación sistémica para que no haga embolizaciones masivas principalmente en el pulmón a pulmón a pulmón pero como yo he visto como ustedes inyectan los endoscopistas inyectan inyectan super fuerte el pero la pero la recomendación es hacer inyecciones más lentas también hay dos tipos de cianocrilato hay uno que es que es el que usan en las últimas descripciones de endosomografía que es una fórmula que tiene una polimerización más lenta que se puede inyectar mucho más lento uno lo puede inyectar en el transcurso de un minuto pero uno está tranquilo porque lo está inyectando en el espacio donde está ya el coil puesto entonces la sustancia se queda ahí y eso lo hace más tranquilo más seguro uno retira la aguja y no se queda uno no tiene ese miedo de que se vaya a quedar adentro si es que uno la tira rápido porque efectivamente cuando se hace la técnica tradicional uno hace todo muy rápido para que no se vaya a polimerizar y después saca la aguja a veces sale ese anorquilato hacia el lumen y claro con inyecciones muy rápidas es más frecuente que masivamente se vaya todo esto para afuera nosotros en general no mostré casos pero tenemos varios donde embolizamos las varices con histoacril nosotros ocupamos harto de histoacril y ahí las diluciones que hacemos porque tú si el histoacril lo haces de uno a uno es decir tú ocupas lipidol en la misma proporción la probabilidad de precipitación es altísima incluso intracatéter pero si tú lo vas lavando con solución fisiológica no hay problema pero cuando lo llevas por ejemplo hacemos las embolizaciones portales esas las hacemos con dilución de unos a seis entonces tú vas trabajando vas trabajando tranquilo y estás no sé media hora con el mismo catéter y con el cianoquilato diluido pero controlado claro claro es que eso no se puede hacer en dos copias es que uno digamos en el método tradicional porque porque se iría a todo porque aquí ustedes tienen un control vascular nosotros lo vemos bajo rayo entonces vemos tenemos básicamente el control y en el BRTO tienen ocluido abajo entonces lo pueden hacer lento y no hay preocupación porque la fuga está controlada está controlada y bloqueada efectivamente pero no podríamos hacer un BRTO con balón y esto acril porque se nos va a pegar el balón y todos estos pacientes de BRTO me imagino que les hacen un mapeo previo un angiotac o algo para ver que haya un chant y dónde está o frente a todo paciente que hacemos cualquier procedimiento en general pedimos un un angiotac uno para ver la circulación arterial y que no haya ningún sangrado descartar un sangrado de origen arterial y la parte venosa para ver el mapeo para ver los chant y para ver cuál es el mejor cómo se va a haber beneficiado más y entrar con un plan claro ¿con qué? con un plan de lo que van a hacer ¿dónde van a...? claro porque porque a veces como te digo si el paciente tiene varices esófago gástrica o gástrica del lado izquierdo del lado derecho es decir más pegada al hígado el TIPS es lo que lo que va pero además porque estas dos por ejemplo las del lado izquierdo con chant lo más frecuente es el espleno renal y el y el gastro cabo pero pero hay variación anatómica sí hay pacientes que tienen varios drenajes distintos y múltiples chant y por ahí me imagino yo que no funciona porque claro si con el TIPS no funciona y seguimos anatómicamente vamos a embolizar lo que nos queda para tener un outcome que tú tú deseas ahí pararle el sangrado y detener la varice entonces si con tu TIPS no funciona va y te metes por el mismo por el mismo estén como ahí muestro un caso y le emboliza la 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 varice que son técnicas mixtas que básicamente lo que es un part un BRTO más el TIPS son técnicas combinadas no es BRTO porque no entras con un balón sino que tú lo bloqueas de antes el flujo es anterogrado no retrogrado y lo último porque también te ha escrito que con todas estas técnicas de oclusión de los chant que aumentan después las varices esofágicas porque como le cierras el chant aumenta la presión del sistema y empiezas a usar lo que te va quedando que es el flujo por el sistema del pecho esofágico una de las consecuencias que puede tener un BRTO aislado o BRTO modificado es que te aumenta la hipertensión portal y te aumentan las varices esófagocástricas y si lo haces junto con un TIPS eso no pasa pero es que a lo mejor el TIPS no estaba primariamente indicado o el BRTO no estaba primeramente indicado por anatomía o porque tenía contraindicación de TIPS porque está con falla hepática o falla cardíaca o encefalopatía muy severa pero si te puede aumentar y si es que no la tiene ahí tú puedes resolver el problema con un TIPS bueno quería dar las gracias a nuestros dos magníficos invitados y dejar a todos la audiencia invitada para nuestra próxima reunión muchas gracias